Tachira, potencia informativa. 18 mil hombres, 18 mil hombres. Se mantiene prácticamente. Varía de acuerdo a las circunstancias y a otras causas. Pero ese es el despliegue que tenemos en la frontera y que no va a disminuir. Y de hecho, aquí está muestra de lo incautado en los últimos días, en las últimas horas, por parte de los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Actuando en perfecta sincronía, bajo la dirección y el comando del Comandante de la SODI, todos los elementos del Ejército, de la Guardia Nacional, de la Aviación Militar Bolivariana, de la Armada Bolivariana y de la Milicia Bolivariana. Todo bajo el control, supervisión y mando del Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral.